Con el objetivo de concentrar el trabajo de artistas y creadores a través de un mapa cultural, así como generar información estadística que permita el diseño de políticas públicas en beneficio del sector, este día se ha lanzado el directorio Talento Jalisco, un portal de difusión para promover los perfiles profesionales de las comunidades culturales, artísticas y creativas del Estado de Jalisco. La secretaria de Cultura de Jalisco, Lourdes González Pérez, señaló que este proyecto representa un legado estadístico para quienes están a cargo del diseño y operación de políticas culturales. No solo para secretarías, para festivales, en términos también económicos y de posibilidades de contrataciones, también de movilidades entre municipios, pues es importantísimo saber qué artistas, qué maestros están cerca de mis territorios. Santiago Ruiz Bastida, director de la Unidad de Información Estadística Sociodemográfica, agregó que la importancia de recolectar información estadística se divide en tres. La primera es poder conocer a la comunidad cultural y sus necesidades puntuales. La segunda es la planificación de políticas para apoyar y hacer que esta comunidad tenga oportunidades en su entorno. Y en tercer lugar está la oportunidad de captar información que se está actualizando constantemente. Para el registro, solo es necesario ingresar a la página portal dirtalento.jalisco.gov.mx, contar con la CURB, generar una contraseña, responder un cuestionario, esperar a que el registro sea válido y el perfil se podrá actualizar en cualquier momento. Con esto, cada uno de los artistas podrá mostrar su perfil e interactuar teniendo como punto de encuentro este espacio virtual. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.